En ti podré yo gozarme, quitas todos mis temores Cómo no ir a ti si eres el único que murió por mí Es tu gracia, soy un pecador, yo soy alguien salvo por ti Nadie lo es, si no es por ti, y yo iré con mi amado Yo iré contigo, con nadie más, eres el rey que me salvo Con solo tú, nadie puede contra ti, Redentor Sé que no puedo hacer más, gracias por ser tú, simplemente tú El camino y la vida, tú la verdad, siempre serás El gran yo soy, Santa Gracia, solo tú Es tu gracia, soy un pecador, yo soy alguien salvo por ti Nadie lo es, si no es por ti, yo iré con mi amado Yo iré contigo, con nadie más, eres el rey que me salvo No solo tú, nadie puede contra ti, Redentor Y sé que no puedo hacer más, gracias por ser tú, simplemente tú Yo iré contigo, con nadie más, tú eres el rey que me salvo No solo tú, no solo tú, nadie puede contra ti, Redentor Y sé que no puedo hacer más, gracias por ser tú, simplemente tú Ooh, 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 ooh Gracias.